Aquí estoy, Señor, ante Ti, para pedirte por las personas que llevo en mi corazón, para pedirte por toda esa gente que has puesto en mi vida y en mi camino, por todas las que piden, que necesitan de Tu gracia y favor, y por todos los que cuentan con ella. Te pido hoy, Señor, que te manifiestes y glorifiques en ellos en sus vidas, y que esta noche te reveles a cada uno de ellos en sus sueños. Concédeles las buenas decisiones de sus corazones y las gracias que necesitan. En Tu nombre y con Tu poder, las declaro libres y sanas para Tu gloria. Señor, bendice a todas las personas que se unen a esta oración. A ti que lees esto, que Dios te bendiga y te guarde, que haga brillar sobre ti su amor, te guíe hacia la libertad y felicidad, para que puedas vivir en verdadero amor. Amén.